Todo parecía indicar que tras un 2011 turbulento, la calma regresaría a los mercados financieros globales. Sin embargo, desde Europa llega una nueva tormenta de incertidumbre y nerviosismo, aunque quienes conocen del tema parecen confiados en que esta vez no se disparará el precio del dólar. ¿Por qué? Así está la cosa. En las últimas semanas, el peso sufrió una depreciación que lo dejó por arriba de los 14 pesos por dólar, uno de los niveles más altos de tipo de cambio recientes. No obstante, una de las principales armas de defensa con las que la moneda nacional cuenta es con las reservas internacionales. El Banco de México tiene niveles históricos en las reservas del país, lo que le permite tener un excelente respaldo de billetes para sostener el valor del peso frente a los embates financieros. Es decir, entre más altas sean las reservas, mayor es la seguridad que se brinda a los inversionistas de que hay dinero para sacar ante cualquier prisa y por eso la moneda está bien anclada. Actualmente, el Banco Central mexicano ha acumulado más de 155 mil millones de dólares y parece que las reservas seguirán creciendo. ¿Para qué sirve tener tantas reservas internacionales en caso de una emergencia? Uno de los mecanismos que el Banco de México puede usar para garantizar que el peso no pierda demasiado terreno frente al dólar son las subastas de dólares. Con estas, el banco vende, literalmente, dólares a los bancos. Al mejor postor, así garantiza que usted encuentre dólares cuando quiera salir de viaje o para pagarle a su proveedor John Smith de Texas. Los billetes o la liquidez que Banxico da a los bancos muestran que no hay escasez, con todo y que inversionistas nerviosos de otros países tratan de acaparar el mayor número de divisas americanas ante la crisis europea. Como hay dólares disponibles, no hay que pagar más pesos por cada billete, por lo que el dólar no dispara su precio. Si el tipo de cambio se devalúa más de 2% de un día a otro, se activan las subastas de dólares y se inyecta la liquidez. Dinero vaya, con lo que se brinda mayor seguridad y confianza a los inversionistas de que el mercado opera con normalidad. Uno de los elementos de fortaleza que tiene el peso y que más destacan los analistas es el buen estado en que se encuentran las finanzas públicas del país. Quienes deciden en los mercados financieros operan con algo que no pueden tocar o guardar, que es la confianza, misma que cuando se pierde es difícil de recuperar y su ausencia genera nerviosismo. A diferencia de varias naciones con serios problemas financieros en Europa, como España, Grecia, Portugal e Italia, México tiene bajos niveles de endeudamiento, cuenta con un déficit bajo y ha mantenido una buena disciplina fiscal. Lo anterior sirve a los analistas para mantener la confianza en el peso y eventualmente apostar a que permanecerá sólido en el mediano plazo. Son muchos los factores que afectan el precio del dólar, debido a que el peso, moneda con la que compramos el billete verde, se encuentra en un régimen de libre flotación, es decir, el mercado, usted, es quien decide su valor. Pero la moneda nacional cuenta con elementos que eventualmente podrían apreciarla nuevamente. Claro, todo bajo el supuesto de que desde Europa no arrecie la tormenta. Así está la cosa.